La Tijera Lucha Libre 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 pues cada quien, cada quien habla como le va en la feria, a muchos a lo mejor no se acuerdan de lo que yo hice por ellos, y si se acuerdan no lo dicen por pena, por vergüenza, pero no importa, no importa, me confumo con uno solo, y ese solo es José. Quiero agradecerle muchísimo siempre su tiempo y sus palabras. No hombre, un honor poder estar en comunicación con la gente por tus medios, tengo que reconocer que eres uno de los pocos medios serios, que hay mucho medio que ya nada más viene y viene a tomarse la foto, pero reconozco tu trabajo, muchas gracias, sigue así, porque solamente así con honradez, con esfuerzo y con trabajo, podemos llegar a estar contentos y satisfechos, que nosotros mismos, lo que digan los demás no vale que eso, pero con nosotros mismos, nuestra familia que depende de esto, es lo mejor, ser honrado y trabajador. Muchísimas gracias.